Desde la tarde de ayer la Secretaría de Comunicaciones y Transportes habilitó brechas que rodean el poblado de Bicam, lugar por donde los vehículos pequeños hasta transportes de pasajes tipo vans han logrado seguir su camino, pero este día yaquis molestos alentados por líderes del movimiento ciudadano por el agua, también conocido como Noal Novillo, encabezados por Juan Leiva Mendíbil, presidente de la Alianza Campesina del Noroeste, Alcano, llegaron a la determinación de cerrar las brechas con el uso de maquinaria pesada. Recordemos que el bloqueo carretero se da a la altura de la salida norte de Bicam y seguirá permanente hasta que se resuelvan las demandas de los grupos de manifestantes, siendo la principal de estas el cese inmediato de las obras del acueducto. Estas acciones han molestado a los usuarios de la ruda federal, sobre todo a los transportistas de carga de productos perecederos, quienes expresaron su inconformidad a este medio. Es difícil llegar y encontrarse con situaciones como esta. Yo traigo tres estudiantes, los cuales ya llevamos 21 horas de viaje y ahora sí que a 45 minutos nos estamos deteniendo y cambiando planes. Pues es malo porque desde el rato yo llego a la granja, ya no ajusta el camarón y me voy a quedar con media carga nomás para el camión. Entonces, ¿cuánto estamos arriesgando ahí en mercancía? Pues en un promedio unos 400, 500 mil pesos, porque se va a echar a perder el camarón por falta del hielo. Y aquí estoy atorado, el camarón ya lo están sacando y ocupan el hielo para enfriarlo, para enfriar el camarón. ¿Dónde lleva el hielo? A Bahía de Quino. Y voy a transportar camarón para Guadalajara. Bueno, nosotros venimos de Jalisco y vamos a Hermosillo a una entrevista para lo de la visa y pues nos encontramos con este retraso. No sé, nosotros no tenemos nada que ver con ellos, no tenemos pues sí nada que ver con esta situación y pues aquí nos tienen detenidos. Nosotros lo que queremos es llegar para tener nuestra entrevista el día de mañana y estamos aquí pues retrasados. ¿A qué hora la tienes? A las 7 de la mañana. ¿De no llegar? Pues no vamos. Sí, pero ¿se te cancela? Se cancela, no, pues ya, ya se nos echan para atrás todo, o sea, ya no, nosotros vamos por trabajo, entonces nos darían otra cita cuando el trabajo termine allá, entonces ya no, no vamos a realizar nuestro trabajo. Somos 10. Para esta tarde se espera, se levante el bloqueo con el uso de la fuerza pública, determinación que ha anunciado el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Sonora, Luis Serrato Castel, por lo que se podrían dar enfrentamientos. Cabe hacer mención que las labores periodísticas de compañeros reporteros de Telemax, Televisora del Yaqui, así como Infocageme, fueron obstaculizadas por grupos de manifestantes quienes con piedras y palos obligaron a los reporteros a abandonar el lugar donde se encuentra el bloqueo, tal y como le sucedió a esta casa editora, donde la camioneta fue apedreada y dañada con objetos filosos para tratar de desprender las fotografías estampadas en el vehículo. Con edición de Juan Andrés Bracamontes, para Última Palabra TV, Alfonso Pliego. Con edición de Juan Andrés Brcorn entre Milagø y Armas Bracamontes. ¡Gracias!